Agüeitan con la leyenda de Catalina. Catalina es un joven que va a ir para Andiloyo a buscar porque a gente de Palengue se va a buscar a Andiloyo. Catalina Luango va a encantar con un lendón. Catalina Luango, ¿qué le va a coger el lendón? Catalina Luango va a tirar el lendón. Catalina es un día de lo más profundo y más ciénaga. Los hombres de Palengue se va a quedar de Catalina. Cuando la familia Catalina se va a ir. Hoy es la familia de Catalina, el que está viviendo, de muchos jóvenes se han dedicado a la escuela. Recuerda que las familias del Congreso nos han participado en una parte de ellos y a las que nos han participado en la escuela de Italia. Nosotros no hemos pasado una semana pasada. Hoy es un día con el día de la escuela, la escuela de la escuela, eran las familias que estaban en su hogar y la escuela. Yo soy yo. 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 La gente puede escuchar de Anansi. Anansi es un hombre, un hombre, un hombre, un espyder. Pero la gente que dice que no hay una historia de los que a Nancy le dieron una lectura sobre lo que no hay que hacer, para que no hay que hacer, para que no hay que hacer, para que no hay que hacer. En esas historias, nos escuchamos y nos mandamos, con las grandes personas, nos contamos, y con los adultos, con los grandparents, nos compartimos con los grandchildren.